bueno aquí estamos probando el open hd la transmisión de vídeo en hd tenemos aquí montada pues la de dios hemos montado en el mini talón es una caja que impreso en 3d he montado pues la raspberry y el wifi dentro he sacado la cámara por fuera y lo conectado pues a la telemetría del avión a través de un rx un tx simplemente y bueno y aquí tenemos pues en una caja provisional que estoy haciendo pruebas pues bueno hemos metido la otra raspberry el otro wifi bueno esto es un aparato para grabar el hdmi de momento en el monitor en el ordenador y después bueno pues esto es para convertirlo de 12 voltios a 5 para alimentar tanto la raspberry como el grabador le he puesto las antenas una amway o es de 5,8 la transmisión que tengo del wifi una web normal y esta antena pues he puesto esta antena para probarlo tenemos aquí el ordenador para grabarlo tenemos aquí el monitor y yo pues voy a ver como es la primera vez no voy a fiarme sólo de esto entonces voy a transmitir a través de el vídeo normal del avión como lo tengo en 1,3 ghz pues tenemos también una antena aquí para transmitirme una antena bicuad para transmitirme el vídeo a través de esta estación de tierra tengo conectado aquí para transmitirme lo a través de este 5,8 de baja potencia a las gafas bueno esto parece aquí Houston de cables y de cosas que tenemos montaje en el campo vamos a ver qué tal va y se puede volar a través del vídeo del monitor lo vemos os amén a d Bueno, pues ya está todo funcionando Se ven las gafas El avión tiene satélites Vemos el centro de gravedad Bien colocado Todo perfecto Funcionan los alerones Muy bien Pues Vamos allá, creo yo, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte Y va todo bien ¡Viva! ¡Gracias! Bueno, pues hasta ahí hemos llegado. Vaya hostión. Yo no sé qué le pasa. No puede este avión con esto. No me jodas. Desarmado. No me jodas que él... Lo ha hostiado. Bueno, vamos a recoger el tema y vamos a ver qué ha quedado. Por lo menos hasta allí tenemos una tasa de 9,8. La cámara se ha desconectado o ha salido volando. Bueno, lo probaremos de nuevo o lo montaré en otro avión porque yo creo que es que no puede con él. Y fíjate que son 280 gramos. Pero... Pero no puede ser. Venga, vamos a por él. Venga. Venga. Con esta rama de las jaras secas. No quiero ni saber cómo está. Venga. 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 La madre, macho. Reventado. Venga. Venga. Es que nos ha quedado. Venga. Venga. Llega. a atravesar espero que no se haya roto muchas cosas el sistema del avión el avión este ha reventado está reventado bueno no creo que tenga arreglo ni pegándolo se ha partido bueno las varillas están ha sido buena opción se ha clavado una rama aquí vaya leche la cámara vamos a ver si la encuentro aquí hay una batería hay una cámara aquí hay un cacho